ok buenas tardes como están todos bien todos han almorzado si seguro lo pregunto para que no se queden dormidos si alguien ve que se queda dormido su compañero al costado por favor lo golpea ok bueno vamos a comenzar bueno ahí tienes mis datos cualquier consulta que tengan me pueden mandar vía whatsapp es mucho más rápido en mi número celular o cualquier consulta que tengan ya mucho más detallada vía a mi correo al personal que es el gmail el otro correo de la empresa entonces cualquier consulta vía whatsapp me comentan ahí y en la medida que pueda responder los gustosos de ayudarlos ok vamos a ver linkedin para empresas entonces la primera pregunta antes de comenzar con el tema de publicidad en linkedin todo todo este negocio de publicidad para b2b y b2c también a quienes de acá tienen una cuenta de linkedin pero a nivel personal como persona o sea como pero como un profesional no como empresa sino como persona levanten la mano por favor quien tiene una cuenta en linkedin 1 2 3 4 5 ok entonces los que han levantado la mano se quedan y el resto que no levanta la mano por favor pase a retirarse no en serio no mentira ok es importante antes de entrar este tema de publicidad pagada en linkedin es importante que tengan una cuenta en linkedin para como profesionales por varias razones primera razón porque por ahí pueden conseguir trabajo segunda razón por ahí los pueden ubicar para cualquier consulta o requerimiento que necesiten una empresa sí o o básicamente los reclutadores de la parte de recursos humanos entonces es importante que todos sus seminarios que asistan sus sus títulos sus grados académicos sus charlas todos sus certificados o sus certificaciones estén abocadas dentro de linkedin como un profesional y separando las cosas entonces lo que vamos a ver ahora es básicamente linkedin pero para empresas la pregunta que les hacía era básicamente porque porque yo puedo desde un linkedin personal puedo crear un linkedin de empresas son cosas totalmente distintas ok entonces antes que se les venga a la mente es posible crear un linkedin de empresas sin tener una cuenta de linkedin personal cuál sería la respuesta la respuesta sería no es decir los únicos que levantaron la mano que son cinco personas y están en la posibilidad de poder crear una página de negocios o de empresas en linkedin y los que no levantaron la mano tienen que hacer el primer proceso cuál sería el primer proceso crearse la cuenta a nivel personal tener eso en cuenta claro porque si no saliendo de acá si quieren crear una cuenta para sus negocios no van a poder hasta que creen una cuenta personal sí ok otra cosita ustedes cuando creen su cuenta personal traten también de invitar a varios amigos o que lo sigan o básicamente lo que se llama la red de contactos porque si no tampoco no van a poder crear una cuenta de negocios mínimo pide entre cinco a siete contactos dentro de su perfil dentro de su perfil dentro de su perfil para que lo tengan en cuenta listo ok entonces linkedin para empresas algunas ventajas no el 53 por ciento de las empresas b2b ha obtenido uno o más clientes a través del linkedin sí preguntas a ver conocen publicidad en facebook han escuchado de publicidad en facebook sí publicidad en twitter también en instagram también en google también ok todas esas plataformas la mayoría son para clientes finales es decir como nosotros consumidores finales o más conocido como el b2c business to consumer sí ok lo que vamos a hacer acá es vender a otras empresas tratar de promocionar nuestros negocios para conseguir dos cosas más clientes socios inversionistas o también buscar personas que nos ayuden a crecer en el negocio no le vamos a vender a clientes finales básicamente vamos a vender a empresas entonces tener en cuenta la estrategia es totalmente diferente y al ser empresa también el costo también varía el costo es un poco más costoso que en otras redes sociales vamos a ir viendo sí entonces miren este es por qué invertir publicidad en linkedin dice los profesionales mejor conectados en linkedin son miren por sectores selección de personal inversión privada recursos humanos consultoría de gestión y el tema de redes sociales y las funciones laborales son obviamente recursos humanos gestión de productos y esa parte es importante desarrollo de negocios ese es el punto donde ustedes como empresas o si quieren invertir en linkedin como empresas tienen una oportunidad porque más o menos tenemos 500 millones de cuentas en linkedin de empresas y profesionales como ustedes ok beneficios o cinco beneficios de tener una página de empresa de linkedin número uno básicamente puedo contratar nuevos clientes socios de negocios inversionistas si que de repente están buscando algún proyecto interesante y que ustedes lo puedan tener lo pueden por ahí promocionar si puedo generar mi red de contactos puedo crear grupos así como que estén grupos en facebook grupos en instagram en google en twitter también acá en linkedin también puedo crear grupos eso me va a ayudar mucho si es que no quiero todavía invertir en linkedin ok entonces puedo pertenecer a grupos la idea es que pertenezcan a varios grupos de su giro de negocio de su giro de negocio si puedo compartir mis conocimientos mediante artículos tics recomendaciones sugerencias ok tengo el tema de visibilidad puedo crear una estrategia básicamente con publicidad pagada si y básicamente potenciar mi marca estos son los cinco beneficios ok ok como 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 creamos una página de linkedin para empresas vamos a hacerlo este sistemario full práctico un poco de teoría entonces como les hice la primera pregunta tienen que acceder a su cuenta personal de linkedin entonces yo ya me conecté por ejemplo esta es mi cuenta personal si esta es mi cuenta personal y bueno acá está mi red de contactos o lo que les comenté se acuerdan acá está mi tengo 249 contactos como profesional como profesional como profesional como una persona que tiene una cuenta de linkedin personal y bueno tengo pendiente 55 invitaciones no y algunas sugerencias que me podrían dar gente que podrías conocer ok eso es la cuenta personal listo una vez que yo tengo mi cuenta personal mi cuenta personal donde puedo crear mi página de negocios de linkedin ok en la parte superior derecha debajo de productos despliego todas esas opciones y en la última pestaña o en la última parte dice página de empresa es ahí donde yo tengo que crear la página de empresa de mi negocio entonces acá pongo página de empresa y acá tengo que poner el nombre de la empresa si el nombre tiene que ser único obviamente no entonces supongamos que vamos a poner acá por ejemplo promperú ya existe promperú no lo puedo tomar si le pongo por ejemplo bcp tampoco si ok si le pongo por ejemplo este américa américa tv ya existe el nombre entonces el nombre es único traten de buscar un nombre que llame mucho la atención ok traten de buscar un nombre que llame mucho la atención listo entonces borramos acá y vamos a poner una de prueba por ejemplo turismo de aventura en Perú a ver listo este es el nombre de mi empresa acá le voy a poner SAC no es una sociedad anónima cerrada en la parte de abajo es importante si se ve bien la pantalla no ya me avisan si me escuchan atrás también ya listo no se queden dormidos ya saben el secreto si ven que ahí se queda dormido codazo codazo si entonces acá este es el esta es la la ruta de linkedin y este es el nombre de su negocio si usted si usted desea lo pueden cambiar como lo voy a hacer yo así porque en la usurl no existen las tildes así se va a llamar mi empresa turismo de aventura en Perú toda esta ruta que dice la linkedin.com slash company de compañía y lo que venga después va a ser el nombre de su página de negocio ok confirmo que soy representante oficial de esta empresa y le doy en la opción crear página listo dice te damos la bienvenida a tu página de empresa hay algunas opciones que hay que hacer tres pasos sencillos causar una impresión obtener candidatos o tener una presencia internacional ok comenzar listo cuánto se tomó cuánto me tomen crear la página de empresas cuando tiempo más o menos un minuto dos minutos dos minutos no se acabó el seminario eso es todo gracias por venir no mentira si se dan cuenta crear es súper papaya súper fácil dónde está el problema el problema está en donde en gestionarla en administrarla y que la gente conozca tu página esa es la chamba de cualquier persona que maneja un perfil linkedin empresa o básicamente la gente de marketing digital o un community manager de mover la página la página ya está creada que hay que hacer bueno vamos a ver qué vamos qué podemos hacer miren por ejemplo lo primero que tienen que hacer cuando crean la página automáticamente ni se les ocurre invertir lo primero que hay que hacer hay que ponerla bonita ejemplo cuando ustedes quieren salir a la calle en la mañana salen desnudos o salen con ropa desnudos ok salen con ropa es lo mismo hay que vestir hay que producir la página antes de comenzar a invertir porque de lo contrario va a pasar lo siguiente si tú inviertes la gente va a entrar a tu página y al no ver nada de contenido que creen que va a pasar literalmente pierde de confianza y la gente se va a ir y lo peor todo es que la plata que han invertido se fue por las puras lo primero que hay que hacer es poner la foto portada tu foto perfil de tu logo de tu empresa poner contenido artículos vamos a ver qué podemos poner qué tipo de contenidos podemos publicar en linkedin de ojo ya de empresas olvídense de la parte personal de acá es todo empresa bueno antes de eso lo que comenzó al principio lo que le dije al principio necesitamos estar en grupos de linkedin es importante estar en varios grupos de linkedin para por ahí jalar gente que ustedes entren al grupo y puede dejar te dejo este mensajito o te dejo este blog o esta noticia y que vaya a la página de esa empresa es una forma no tiene costo y pero así toma un poco de tiempo en participar la idea es que participen en los grupos no solamente que lleguen pongan su post y se vayan sino que contesten que si hay una ayuda una duda que los ayuden entonces que podemos con que podemos publicar contenido cualquier contenido que publicaría que publiquen debe ser lo siguiente debería tener lo siguiente que sea de uso valioso para las personas que tienen una carrera ya sea como dueño de negocio o como empleado si ustedes tienen un negocio tienen un montón de digamos de anécdotas o comentarios de cómo creó su empresa cómo fundó su empresa cómo sacaron adelante su empresa eso ayuda mucho a la página porque lo hace mucho más original y mucho más atractivo para el usuario que lo va a leer ofrecer tics de relacionados con crecimiento de negocios y carreras en función de su giro de negocio si soy de ingeniería pues temas que tengan que ver con ingeniería y publicaciones que tengan que ver para inspirar la vida como mensajes motivacionales sigue adelante no te detengas no cuidado te vas a morir si te duermes atentos no se duerma ser relevante dentro de la industria en la que trabajas si lo importante esto que puesto en el rojo parece medio un tramo a lengua pero se lo resumo ustedes tienen que al menos aparentar que son los mejores en su negocio al menos si al menos aparente entonces la idea es participar en grupos y ahí comenta comenta comparte información y también es una opción importante si ustedes conocen revistas o páginas web de noticias de otros países que tengan que ver con su giro de negocio y que sean las tendencias pueden compartir esa información eso también ayuda mucho y le dice al cliente que ojo también nosotros compartimos información si entonces esas son algunas de las recomendaciones que ustedes pueden crear dentro de su página de linkedin ok entonces antes de pasar a la parte de anuncios vamos a ver que podemos hacer ok miren entonces acá tengo actualizar la imagen de la portada y acá tengo para actualizar el logo si yo le pongo acá actualizar la imagen acá tengo la medida 1536 por 768 píxeles si ustedes quieren diseñar digamos portadas de linkedin hay una herramienta que se llama que es gratuita hasta cierta parte ¿no? pero ayuda mucho que se llama Canva Canva.com si ustedes crean su cuenta y creo que voy a entrar a ver para que puedan ver en esta plataforma ustedes pueden crear no solamente estas publicaciones para linkedin sino para cualquier red social ¿no? miren por ejemplo acá nunca acá tengo varios formatos ya preestablecidos que ustedes pueden usar si quieren hacer su currículo acá está ¿no? ok quieren hacer portales de revistas hay un montón de opciones para que ustedes puedan trabajar entonces vamos a buscar la que corresponde de linkedin entonces acá vamos a buscar acá linkedin de linkedin acá está miren banner para linkedin acá está miren banner para linkedin tiene otro tamaño pero capaz lo podemos usar ahí está y si no tienen creatividad o están cansados bueno acá hay formatos gratuitos ¿no? por ejemplo voy a usar este que está acá si bueno este no lo puedo usar porque es pagado todo lo que tengan con un signo dólar no se puede usar bueno entonces lo borramos vamos a uno gratuito por ejemplo a ver este miren este es gratuito entonces acá le pongo por ejemplo puedo editarlo y acá le pongo alumnos zombies ahí está que alguno está que se convierte en el zombies ¿no? y acá le pongo acá le pongo por ejemplo miércoles 12 de septiembre listo ok y luego lo descargo ahora lo voy a cambiar en formato png y lo descargo listo ¿cuánto también me demoré en crear la portada? es al toque hay un montón de modelos y ustedes para comenzar ¿no? al menos para comenzar eso es lo importante que inicie entonces vengo acá y subo la foto ok si le quiero dar publicar me salen algunos errores que es lo que tengo que completar hago una información pero miren ahí está la página ¿no? ahí está después ya la regla vamos a achicar un poquito justo miren alumnos zombies acá te diré que subí el logo el logo tiene la medida de 300 por 300 también acá lo puedo crear vengo acá por ejemplo ¿no? y puedo crear un logo lo vamos a dejar así para no perder mucho tiempo ¿qué más? puedo poner alguna pequeña información de la empresa ¿no? por ejemplo esta empresa es para turismo de alumnos zombies ¿no? porque pueden pasear listo ¿qué más? ¿qué más puedo poner? acá importante tengo que poner la página web de la empresa por lo tanto también es importante que tengan una página web ¿si? si no tienen una página web ¿qué podemos hacer? no tengo plata bueno en ese caso si no tienen página web pueden crear una página web gratuita ¿en dónde? acá google business en google business ustedes se registran repito como empresa no como persona ¿si? y acá en google business acá puedo crear ¿si? ¿qué dice acá? crear una página web libre o gratis ¿en cuántos minutos? bueno en los que en los que haiga ¿no? ¿si? y acá está la página y esta dirección que genera en google business ¿si? la colocan ¿dónde? la colocan acá pero es importante que tengan una página web si por lo momento también tienen plata o están comenzando apóyense en google business ¿si? ¿quedó claro? ¿si? ok listo por lo mientras voy a poner una página www. vamos a poner edu.p listo ya está tamaño de la empresa cero un empleado sector no sé pues este aeronáutica ya está año creación 2018 tipo de empresa ya está listo y acá la ubicación me pide la ubicación ¿si? me pide una ubicación de la empresa entonces acá le pondré edificio edificio zombie ¿no? listo y la dirección exacta acá le pongo acá le pongo avenida jorge basadre ¿no? jorge basadre 610 ya no importa si está mal ¿ya? puerta ¿no? ciudad lima provincia perú provincia lima país perú y le damos en la opción ¿qué más falta? a la ubicación ubicación lima también ah me falta acá código postal lima 25 no importa ¿qué otro campo me falta? ciudad país ya está ok ya se creó la dirección ok entonces si no tienen si van a iniciar su negocio al menos pongan la dirección de su casa caballero por el momento ¿sí? por el momento listo eso es todo lo que hay que hacer en la parte de la voy a darle publicar vamos a ver listo y miren si yo entro a la página ¿cómo se vería? así se ve la página acá me falta ¿qué cosa? el logo acá tengo la descripción de nosotros detalles importantes en la página web el lugar ya está ¿sí? ¿qué más? como hemos puesto en la presentación ¿sí? ¿sí? tipo de contenidos y acá comienzo a escribir algo y acá puedo publicar cualquier cosa vamos a publicar algo ¿sí? entonces si no tienen esta es otra página ¿sí? pexel.com esa página es un banco de imágenes gratuitos entonces acá hay que buscar en inglés voy a poner por acá por ejemplo vacation listo y voy a dibujar una foto por ejemplo esta que está acá la descargo listo y la subo es como si fuera la página de facebook ¿no? la subo acá y acá le pongo por ejemplo vive si te vas de vacaciones te prometemos que no serás nunca un alumno zombie ya está listo lo vamos a publicar ya está y entonces si se dan cuenta esta es mi primera publicación y así traten de publicar al menos una vez por día o dejando un día entonces en la semana ¿cuántas publicaciones serían? 3 publicaciones en el mes ¿cuántas serían? si dejamos 3 publicaciones por semana en el mes serían 12 publicaciones ya al menos ya hay contenido es importante que primero generen contenido ¿sí? y lo más importante que al menos tengan unos 50 seguidores en su página al menos ¿sí? acá ¿cuántos seguidores tengo? ni yo le he puesto like ¿no? ¿sí? ¿ok? entonces si ustedes tienen colaboradores lo importante es que su colaborador o en su contrato le digan ¿sabes qué? cuando entras a trabajar ponle like a todas las redes sociales ¿sí? si no despedido ¿ok? van a ver cartón que ponen like a todos ¿no? ¿sí? otra cosa también en su contrato si ustedes díganle ¿no? apenas se publica algo tú tienes que darle like y compartir ¿sí? si no le das te despido te descuento automáticamente van a comenzar a compartir ¿sí? lo importante es que la gente tenga tu página tenga movimiento entonces por ejemplo vamos a ver una página de a ver miren esta es una página esta es la página del BCP ¿cuántos seguidores tiene la página del BCP? 156 mil seguidores miren esta es la portada el logo y acá es lo que le decía ¿sí? sobre nosotros miren como lo han puesto y las publicaciones ¿vieron? eso ha sido hace cuatro horas importante ¿cuántos seguidores tenía? 156 mil esta publicación que se ha realizado hace cuatro horas ¿cuántas personas lo han recomendado? 113 entonces yo les hago una pregunta si ustedes tienen 50 seguidores y publican una publicación vale la redundancia ¿cuántas recomendaciones piensan conseguir? las 50 1 2 3 ¿sí? entonces lo importante es que tener la mayor cantidad de seguidores ¿sí? es importante tener la mayor cantidad de seguidores ¿cómo lo consigo? acá ya viene el tema de inversión voy a mostrar quiero mostrarme al mundo entonces tengo que invertir no me queda de otra mi aparte de participar en grupos en obligar a mis empleados o mis colaboradores que participen eso en el tiempo va a morir la única forma de crecer es invirtiendo no hay otra forma entonces ahora sí pasamos a la parte de anuncios si miren por ejemplo hace tres semanas ¿sí? vamos a buscar otra página otra página por ejemplo puede ser a ver McDonald McDonald ah no ah no entonces este Interbank a ver Interbank ahí está Interbank empresa a ver tiene 125 mil igual miren está la foto ¿sí? y está la la parte sobre nosotros así se va a ver su página cuando lo busquen y acá están las publicaciones desde hace un mes que no publica nada Interbank por ejemplo ¿no? ¿sí? entonces es una ventaja que ustedes también podrían tener versus otras empresas ¿ok? entonces ahora sí ¿cómo invertimos para generar seguidores? o para que comparten nuestro contenido o para que nos consuman o para que nos compren o para que nos contacten entonces ahora sí en su página en su página personal ¿sí? en su negocio en su página de negocio acá debajo de su nombre del texto que dice yo aparecen las páginas que ustedes tienen ustedes pueden crear las páginas de empresas que ustedes tengan conveniente entonces por lo tanto yo les sugiero dos cosas una es la página de negocios real y la otra donde van a hacer sus pruebas y sus prácticas o metidas de pata después ya lo pueden poner a la página real uno puede crear las páginas de empresas que quieran ¿no? entonces vengo acá y habíamos creado una voy a actualizar porque no aparece la página de alumnos zombies ahí está ya apareció turismo de aventuras ahí está turismo de aventuras en Perú ahí está la página entonces ahora en la parte de abajito debajo de productos ¿sí? debajo de productos acá tengo la opción publicitar es ahí donde voy a hacer mis campañas pagadas listo y acá me lleva a la plataforma donde voy a hacer las campañas de mis anuncios en mi página entonces miren puedo hacer anuncio de tipo texto como pueden ver acá en este ejemplo está el logo son anuncios súper rápidos son el logo un pequeño texto llamado a la acción y de frente llevarlo a la página web otra vez o llevarlo a la página de Linkedin ¿sí? es la y también es la más rápida y la más económica eso es lo que vamos a hacer en un ratito luego tenemos los anuncios mensajes en email ustedes cuando tengan su cuenta personal y viven la experiencia cuando alguien quiere contactarlos o quiere reclutarlos generalmente a veces les deja mensajes ¿verdad? y ahí están los mensajitos ¿no? ¿ok? están todos los mensajes que me dejan esa es la bandeja de entrada ¿sí? ok los anuncios en email son esos que yo puedo poner mi anuncio directamente a la bandeja del usuario que quiero promocionar mi producto o mi servicio como pueden ver acá acá tengo a Luciana que me está ofreciendo ¿sí? dice hola Cristian seguramente alguna vez pasaste mucho tiempo redactando mensajes o que bla 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 ahí está ¿sí? entonces yo ustedes pueden poner un anuncio directamente a la bandeja de correos de la plataforma de Linkedin eso va a ayudarlos a que el contacto sea mucho más directo ¿sí? ¿cómo aparece? acá el nombre patrocinado esta es una diferencia este por ejemplo es un contacto mío ¿sí? ok ok es un contacto mío y este es un anuncio pagado ¿vieron? está patrocinado cuando vean la opción patrocinado significa que esta empresa ha hecho un anuncio y ha puesto la campaña este tipo de campaña para colocar su publicidad dentro de la bandeja de correos o de mensajes de Linkedin ¿no? ahí está la información si le voy a click si le doy click aquí ¿qué va a pasar? me va a llevar a la página donde está ese producto o ese servicio y el último y más costoso es este anuncios patrocinados es decir yo acá puedo promocionar mis productos mis páginas mis servicios mis notas de prensa mis comunicados todo lo puedo promocionar ¿sí? entonces vamos de menos a más este es el más económico y el más rápido este es como que más directo pero de repente algunos usuarios lo ven un poco invasivos ¿no? como que no es muy correcto depende de cada negocio y de cada usuario y este es uno de los más costosos ¿sí? ¿dónde aparecen estos anuncios? esos aparecen cuando ustedes van a su cuenta personal voy acá inicio esta es mi cuenta personal y acá en la sección noticias o en la sección FIC como lo llaman acá aparecen anuncios vamos a ver si hay anuncios patrocinados miren por ejemplo acá está promocionado este es un anuncio este no este no este es un artículo compartido este también es un artículo compartido también pueden poner fotos como pueden ver acá ¿no? este es un este es un anuncio de tipo video miren dice acá promocionado ¿sí? entonces los anuncios de display o patrocinados se colocan en la sección noticias acá en el FIC del usuario del que quiero contactarme entonces vamos a eso vamos a hacer los anuncios más fáciles que son de texto venimos acá y le ponemos crear anuncio listo en crear anuncio tengo que entrar a mi cuenta publicitarias yo tengo varias así que voy a entrar a una ya está ¿sí? y acá le voy a decir ¿sí? acá le voy a decir que quiero una campaña ¿sí? crear campaña entonces cuando creo la campaña me salen los anuncios comenzar ok los anuncios que mencioné miren ¿sí? publicidad segmentada para cada plataforma anuncios dinámicos anuncio de texto vamos a hacer eso que son los más baratos y los más rápidos seleccionar anuncio de texto seleccionar listo listo le pongo un nombre acá le voy a poner por ejemplo turismo turismo alumnos ¿sí? despierten 28 ya está ¿sí? ok idioma español marcamos español y le damos siguiente listo acá me está pidiendo ¿a dónde quieres dirigir a la persona que va a hacer ese anuncio? a tu página web por eso le dije que es importante tener la página web o a tu página de linkedin ¿qué sucede si en tu página de linkedin? ¿sí? en tu página de linkedin no tienes más que dos seguidores va a pasar lo que acabo de decir hace rato ¿no? como no hay muchos seguidores la gente no te va a tomar tan en serio entonces tienes la alternativa de dirigirlo hacia la página web de tu negocio vamos a dirigirlo por ejemplo ah ya me faltó el http listo ya está entonces cuando el usuario vea el anuncio hace clic y lo va a llevar a la página listo acá dice añadir un título como gancho una imagen y un texto la imagen ¿sí? vamos a poner esta imagen chiquita a ver si es que acepta ya está la comprimió la imagen chiquita y acá le ponemos un texto que llame la acción de 25 caracteres por ejemplo ¿sí? ehi ehi tú ¿no? despierta alumno zombie miren me pasé de 4 caracteres entonces tengo que reducir ok y acá un pequeño texto de 75 caracteres como por ejemplo puede ser quien se duerme no tiene break no tiene coffee no tiene no tiene no tiene coffee break ya está listo no te duermes apúrate ábrelo ahí está ok miren entonces acá tengo un modelo así se va a ver cuadrado así se va a ver en formato horizontal y así se va a ver en formato grande formato grande ok le voy a guardar guardar dice anuncio guardado puedo crear varios anuncios vamos a hacer con uno nada más le damos siguiente sí y acá viene el tema de la segmentación cuántas cuentas creen que existen en el perú de linkedin más o menos cuántos millones un millón dos millones no 500 es todo el mundo no solamente en perú cuántos millones creen más o menos quien acierta se da un pasaje lima lima ancon lima no cuántos millones creen más o menos cuántos cuantos dos y un poquito más exactamente hay vamos a verlo acá de repente ha aumentado entonces acá ponemos perú perú y tenemos acá está cuatro millones y medio cuatro hay cuatro millones y medio de cuentas de linkedin cuatro millones y medio lo cual es poquito no es mucho pero entonces es una oportunidad yo puedo segmentar por perú pero no quiero por perú porque solamente quiero lima entonces elijo a lima departamento de lima y en lima cuánto hay a la justa llegan a 100.000 entonces es una oportunidad tremenda porque si ustedes hacen publicidad hay más posibilidad que lo vean las personas ok son 100.000 nada más son poquitas ok listo vamos a poner 100.000 100.000 personas ok listo y acá viene la otra parte importante miren yo puedo segmentar por todas estas opciones por nombre de la empresa por sector de la empresa por tamaño por cargo por función laboral por títulos inclusive por universidad por sexo por edad años de experiencia entonces por ejemplo vamos a hacer por cargo por cargo si si yo quiero yo vendo por ejemplo no se puede saber este foto check a quienes tendría que mandarle la publicidad si vendo foto check a empresas qué cargo quiénes son los que compran los foto check recursos humanos logística podría ser si entonces acá ponemos logística vamos a ver ustedes ponen solamente la palabra así logística y te trae todos los cargos que tienen que ver con esa palabra existe jefe de logística coordinador gestión de logística oficial de logística hay un montón de cargos el otro recursos humanos ahí está miren están todos los cargos que existen en lima con esa palabra clave si acá pongo gerente gerencia gerente a ver gerente socio gerente gerente de área yo puedo segmentar por cargo esa es una forma la otra forma si no quiero segmentar por cargo si tengo la opción por ejemplo por sector de la empresa por rubro en todo caso acá le digo a ver tráeme toda la gente que está de la banca ahí está miren hay banca y banca de inversión tráeme toda la gente de de ventas miren todas las personas que trabajan en turismo ahí está miren ocio viaje y turismo entonces yo puedo segmentar por ese grupo de empresa si no quiero de esta forma entonces puedo segmentar capaz por universidad tráeme todas las personas que han estudiado porque quiero mandar un curso de expedición o de una maestría por ejemplo de universidad 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 voy a poner la palabra esan por ejemplo esan y esta universidad cuantos son de la universidad esan click ahí y esa es una parte importante cuando ustedes ven así el público es demasiado pequeño eso no es una buena segmentación hay que ampliar la segmentación si acá borro lima y pongo perú vamos a ver acá está en todo el perú de los que dicen en su perfil personal que son egresados de la universidad esan cuantos son cuarenta y nueve mil personas si dices vamos a cambiar acá voy a poner ahora acá a ver upc ya utp ya utp ya no se peleen no se peleen ya utp 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 a ver utp existe utp vamos a ver acá acá está ahí está y voy a borrar esan miren cuantos quedan treinta y cuatro mil si ojo tener en cuenta que este dato lo ha sacado de su perfil personal de ustedes entonces vamos a borrar utp y vamos a ver la otra upn 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 no hay nadie la vallejo 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 a ver ahí está si hay miren vamos a ver cuánto aumenta todos son de la vallejo creo cien mil ya voy a borrar acá de ese vallejo ahí está ok nos quedamos con treinta y cuatro mil por ejemplo de la utp entonces yo puedo segmentar por universidad siguiente por más que más puedo segmentar de repente por actitudes o por edad o años de experiencia tráeme todas las personas que tienen miren estos años de experiencia un año dos años sí ok puedo combinar entonces vamos a hacer eso como combinar ok miren tráeme a todas las personas de la utp por esta utp pero que solamente sean por ejemplo mujeres de los treinta y cuatro mil quedó cuantos once mil ahora de esas mujeres quiero que el cargo sea gerente a ver gerente de oficina y no hay nadie no hay nadie puedo agregar de repente logística no pero sí logística jefe de logística si acuérdense no es no significa que no haya nadie sino que es muy poquito vamos a aumentarlo más cargos a ver este recursos humanos vamos a seguir aumentando a ver este ingenieros a ver ingenieros software está comunicaciones este que más este ingeniería a ver ingeniería el software de ingeniería bien por más que ponga un montón de cargos no me muestra entonces tener en cuenta esto porque cuando lo normal o lo recomendable es que al menos haya dos mil el alcance sea de dos mil hacia arriba si es menor digamos que no va a ser una buena campaña entonces en este caso no me conviene segmentar por cargos si me quedo con los once mil si fuera al revés hombres sería la diferencia 19 mil ok voy a marcar todos listo sería segmentar por perú por la universidad y hombres sexo hombres todos listo que más entonces acá puedo darle la opción siguiente tengo 34 mil miembros de linkedin siguiente y pasamos a la parte que es más triste para ustedes no invertir invertir acá tipo de puja qué cosa es la puja por ejemplo alguien sabe qué cosa es la puja si es cuando su mamá fue a dar a luz a ustedes y los dijo puja puja no no la puja es la oferta que ustedes están dispuestos a pagar por una determinada cantidad de clics o de impresiones en el mundo digital eso sí tienen que grabárselo al revés derecho lo que está ahí en la pantalla cpc mucho van a escuchar de cuánto cuesta el cpc o cuánto cuesta el cpm entonces cpc es costo por clic cuánto estás dispuesto a pagar por un clic un solo solo lo que fuera cpm costo por impresiones cuánto estás dispuesto a invertir por cada vez que se muestra tu anuncio si son cosas distintas clic es cuando haga clic en el anuncio e impresiones cuando solamente se ve se muestra te va a cobrar en este caso nos conviene el más económico cpc que es costo por clic y el presupuesto a diferencia de otras redes sociales que el presupuesto por ejemplo en facebook es mínimo 2 soles en twitter es 4 soles o 3 soles en instagram también 2 soles acá el presupuesto mínimo el link de cuánto es es de 10 soles perdón 10 dólares acá se paga en dólares no se paga en soles si se paga en dólares entonces acá voy a ponerle ok lo mínimo 10 dólares ya está y miren cuánto cuesta en promedio el costo por clic de ese tipo de anuncio cuánto cuesta? 2 lo mínimo 2 soles perdón 2 dólares entonces si tengo un presupuesto en el día de 10 dólares y el costo por clic está de 2 soles cuántos clic voy a recibir? 5 clics en todo el día o lo que se acaba el token si se acaba en una hora se acabó los 10 dólares y de ahí no pasa nada hasta el día siguiente si? hasta el día siguiente entonces es importante que antes de invertir acá en facebook en linkedin tengan ordenada su página de negocios bien ordenada su página web también bien armada porque la inversión si se dan cuenta no es tan tan este económica tiene un poco de costo 10 dólares venía a ser como que 32 soles o 33 soles por día este es un solo día no más entonces acá yo le voy a poner tenemos mucha plata 100 dólares listo ok cuántos clics? 50 clics y acá le voy a poner la fecha final mira que comience que comience el 14 el viernes y que termine es importante que pongan también la fecha final qué sucede si no ponen la fecha final? qué pasaría? se sigue consumiendo de tu tarjeta no? no? y va a llegar un momento que te van a llevar preso porque no has pagado si? entonces hay que poner importante la fecha final supongamos que voy a ponerlo el 21 listo ok? entonces comienza el 14 y termina el 21 de septiembre listo presupuesto total? bueno si acá le pongo 100 acá ya no es necesario poner nada es este opcional qué más? pues nada más una vez que ya invertí le doy acá en la opción siguiente y acá viene que ya tengo que pagar y acepta cualquier tarjeta que sea america express mastercard, visa o discover tanto como crédito o tarjetas de débito si? alguien tiene una tarjeta para hacer la prueba? no? ok, entonces ponen sus datos de la tarjeta si es que hay un cupón de descuento lo colocan y listo ya está eso es todo lo que hay que hacer en las campañas de anuncios de tipo de tipo texto si se dan cuenta es súper fácil vayan grabando esta campaña supuestamente la más económica cuánto costa? 2 dólares pro click ahora vamos a hacer la siguiente esta que está acá que es la más completa patrocinados y vamos a comparar cuánto está el costo entonces venimos acá venimos acá como no voy a ejecutar la campaña entonces no me queda otra más que salir así que voy a cerrar la mala y voy a volver a regresar publicitar crear un anuncio vamos a la cuenta está la cuenta y vamos a las campañas y en las campañas le voy a poner acá crear campaña y listo ok tenemos ya pasamos esta esta les acuerdan lo de mensajes in-mail patrocinados que aparece dentro de mensajes vamos con esta contenido patrocinado seleccionar igual igual nombre de campaña acá lo voy a poner por ejemplo igualito para avanzar rápido idioma español español siguiente ok acá cambia la cosa que cosa quiero hacer? miren otra vez repito hacia donde? hacia la página web vieron? o contenido por eso es importante que antes que inviertan generen contenido que más? puedo también crear un formulario para que cuando la gente vea mi anuncio haga clic en el formulario y te llene los datos estos datos se almacenan en tu página para que tú los puedas descargar y después les puedes mandar información ok? pero esta campaña es súper súper costosa así que todavía no la hagan ya cuando tenga más gente la podrían hacer y también tengo campañas de videos también puedo promocionar videos ok? entonces vamos a hacer acá dirigir a las personas a tu sitio web marco ahí y le doy siguiente acá me está pidiendo tres formatos ojo a puedo subir imágenes fijas como por ejemplo si regreso acá una imagen fija viene a ser esto por ejemplo no? esta imagen el tamaño recomendado de esa imagen para las campañas de publicidad es este 1200 x 627 píxeles ese es el tamaño recomendado es decir ustedes tendrían que diseñar esa imagen y vienen acá a Canva y lo diseñan entonces vamos acá vamos a ver si hay diseños solamente tengo anuncios para Facebook no importa vamos a crear uno la idea es que pase no? voy cargando ahí sí bueno ustedes lo cierro listo acá hay un diseño por ejemplo voy a poner este diseño a ver un diseño que sea atractivo que llame la atención es justo este acá está y acá le pongo sueña ah perdón lo sueñas ahora lo compras ¿no? ya está listo y lo descargo se acabó lo descargo ya está ahí descargamos el el anuncio supuestamente que vamos a hacer miren voy a abrirlo ahí está ¿no? no me grabó la última parte ya no importa sí regresamos a la publicidad ok quiero y una imagen marco ahí le doy siguiente acá me está pidiendo acá ya hay algunos anuncios guardados que tienen historial que he hecho pruebas y entonces que hago le voy a poner acá la opción crear contenido patrocinado acá subo la imagen acá está la imagen el tamaño que les dije miren 1200 x 627 píxeles le pongo un nombre ejemplo vacaciones vacaciones en lima ya está ok subo la imagen la que he descargado vamos a ver dónde está acá está ok y acá antes que se me pase porque eso va a pasar muy rápido acá es importante que coloquen la página de destino vamos a usar por ejemplo a ver y tú qué planes ahí está entramos a esta página y por ejemplo vamos a entrar acá norte a tumbes listo copiamos la url y acá la pegamos ahí está ok hemos puesto entonces el anuncio la imagen y la url donde cuando la gente haga clic vaya a la página listo listo guardar la selecciono marco listo y luego le doy siguiente puedo poner 3 4 imágenes pero cada imagen tener en cuenta que es un anuncio entonces le doy acá siguiente igual me lleva a la misma opción que hemos visto hace ratito que es segmentar en este caso voy a segmentar quiero a todo Perú perdón Perú y también quiero por ejemplo a todo Argentina a ver dos países miren 11 millones de cuentas en linkedin entre Perú y Argentina listo bajo y le voy a decir tráeme a todos los gerentes a ver gerente a ver gerente general a ver acá está cuántos son entre Perú y Argentina 98.000 gerentes generales entonces le puedo mandar la publicidad directamente a ellos no listo pero en este caso solamente quiero gerentes generales si solamente mujeres miren bajó 18.000 y ahora le voy a decir también puedo hacer otra combinación edad edad si y acá le voy a decir de los 35 54 cuánto quedó miren 3.000 si entonces tenemos ahora si queremos solamente en Perú voy a borrar ya y ahora Perú 2.000 es decir hay 2.000 señoritas que son gerentes en qué rango de edad generales en su perfil personal dice gerente general que son de los 35 54 qué fácil marco esto y quito esta 500 500 miren si si hay menos entonces acá hay más si mezclo ahí entonces ustedes pueden hacer esa combinación si hay 2.000 mujeres que son gerentes y en hombres al revés 7.000 no ok machistas como dice su compañero por allá no machista ok ya mujeres entonces mujeres listo 2.000 mujeres ya más de 55 400 más peso pesado ok lo vamos a dejar así son 2.000 mujeres que tienen el puesto de gerente general si y están en el rango de 35 54 le puedo mandar una promoción a ella directamente que es la que toma la decisión de la empresa no qué más en la parte de abajo le doy siguiente si y acá comenzamos con el el igual no qué cosa quieres obtener que vayan a la página web o conversiones la recomendación es que marquen página web visitas a la página web porque va a ser más económico entonces dejamos ahí ok el presupuesto también mínimo de pie 10 dólares le voy a poner que voy a gastar 20 dólares ok y acá el tipo de puja si se dan cuenta ya no existe acá la puja cpm solamente está cpc costo por click si marcamos acá costo por click ok cuánto estaba el anterior anuncio cada click más o menos 2 acá cuánto está te sugiere ojo esto es importante lo voy a hacer un zoom para que vean porque acá hay un truco se está sugeriendo 2.33 dólares porque la puja más barata o la oferta más barata cuánto es 2.11 y la más cara 3.31 él te está dando como que un ponderado un promedio un medio sí entonces cristian le puedo poner un dólar realmente sí le puedes poner un dólar no pasa nada pero el problema es que tonuncio nunca se va a mostrar porque cuánto es recomendado 2.33 sí 2.30 entonces acá cambio acá le voy a poner 2.33 listo ok igual la fecha importante poner la fecha ya está no vaya a ser que como me pasó a mí que nunca busqué fecha final en la canción entonces acá 21 ya está el presupuesto total sabes qué en esos días me voy a gastar si son 100 dólares ya está se acabó listo le damos en la opción acá siguiente y otra vez me va a pedir la me va a pedir la información pero voy a ver si puedo ver más no bueno no me deja sí entonces acá tengo ya la campaña sí la campaña lista para ejecutarla sí no no se puede ver eso es el malo a menos que pague sí no se puede ok entonces tener en cuenta eso voy a ver si por aunque vamos a ver si puedo proceder para no ya no puedo ya no puedo sí 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 entonces tener en cuenta eso entonces vamos con el último ya para este y terminando qué son estos tipos de anuncios no los de tipo correo ya hemos hecho texto hemos hecho el patrocinado y ahora falta el de correo sí bueno acá está el ejemplo de la segmentación sí la acuérdense que como dijo Daniel esto va a estar mañana colgado así que está ahí están los pasos no de las campañas eso faltaba verlo sí la segmentación y la forma de pago no ahora esta es una herramienta también que se llama hot suite punto com es una herramienta que les permite gestionar el link en de su negocio sí porque generalmente si ustedes quieren programar una publicación para mañana o capaz para el otro mes o la siguiente semana tendrían que ir a la cuenta y escribir y publicarla pero con esta herramienta ustedes pueden gestionarla se sientan hoy día y la programan que salga mañana que salga el viernes que salga la próxima semana sí eso va a automatizar el proceso de generar contenido entonces esta herramienta tiene la opción hay la opción pagada y la opción gratuita la opción gratuita tiene para gestionar tres perfiles pueden gestionar su facebook su linkedin y de repente su instagram o viceversa no un linkedin twitter y su youtube también y si tienen una página en wordpress también por ahí pueden gestionar su contenido su wordpress ok el costo es de 19 dólares mensuales pero prueben la versión gratuita es de por vida hasta que se dé de baja así que pueden verlo y por ahí pueden traten de hacer las pruebas y gestionen no es bien bien intuitivo tiene muchos reportes también entonces vamos a hacer la campaña de que nos corresponde que es esta la campaña de cómo mandar correos a la bandeja de mensajes de linkedin de la persona entonces acá venimos y acá le decimos ahora sí sabes que mensajes y mail patrocinados seleccionar si se dan cuenta todos casi son los mismos pasos acá voy a poner acá 2018 acá no dormir español y acá me está diciendo qué quieres que pase cuando los miembros hagan clic en tu anuncio dirigir a las personas a otro sitio web se dan cuenta es importante en la página web o que llene un formulario bueno que se vaya a una página web siguiente y acá está remitente en este caso soy yo el nombre del anuncio voy a poner acá si se puede vamos listo ya está y le damos en la opción siguiente y acá comienzo a escribir el contenido o el tenor como han hecho ellos acá vamos a copiarnos uno parecido acá mensajes miren por ejemplo este es a ver uno que diga patrocinado vamos a ver acá este que está patrocinado entonces acá miren voy a poner acá materiales interactivos ahí pegó acá comienzo a escribir el texto le pongo hola control c acá lo pegó hola como sacó mi nombre me puso manualmente no imaginen si quieren como si al momento de hacer la segmentación son once mil mujeres que son gerentes no me voy a poner a escribir una por una aparte tampoco pueden saber el nombre en este caso borran acá y ponen hola espacio y acá ponen insertar campo personalizado y que ponen acá nombre entonces cuando manden la campaña sale hola y chapa el nombre del usuario de su perfil personal hola cristian hola carla hola alumno zombi lo que fuera ok esto lo puedo poner en negrita ahí está si ok listo siguiente y acá a donde quiero dirigirlo bueno lo quiero dirigir a la página de vamos a poner esta página lo pego ahí botón de llamada a la acción bueno quiero poner el nombre que diga por ejemplo zombies miren como cambia miren Juanmi yupi ya está o si no lo de Thalia me oyen me escuchan y acá ponemos Tiki eso sí sabe no ahí sí se despierta no ok ahí sí se despierta no ok, listo o si no están allí mi vidas ahí no me deja escribir más, vieron, máximo esa cantidad de caracteres listo, todo sube una foto vamos a poner una foto la misma foto que está acá, por ejemplo esta que está acá no me la acepta porque este es el tamaño 300 por 250 ok siguiente y si quiero verlo enviar prueba enviar un mensaje de prueba y debería llegar a mi perfil personal vamos a ver acá notificaciones mensajes, a ver acá está, miren, es que dice acá me oyen, me escuchan y acá, si me jaló la imagen pero si se dan cuenta me la jaló como que bueno, voy a chicar un poquito ya un poco distorsionada porque no es el tamaño correcto pero acá están me oyen, me escuchan ¿qué pasa si hago clic acá? ¿a dónde me lleva? a la página web de la empresa entonces acá está hola y se acuerdan que puse la variable acá está mi nombre hola Cris si ok si es que no me creen acá lo puedo editar y acá le pongo poner, por ejemplo el siguiente y acá en lugar de nombre acá le agrego campo hola apellido listo siguiente y acá le voy a cambiar por ejemplo hola mi vidas ya está ¿no? siguiente y vamos a hacer la prueba acá envía prueba listo regreso a mi cuenta personal actualizo ahí está hola mi vidas ¿no? y acá está el apellido ¿verdad? ahí está entonces ¿sí? y acá escriben el contenido y acá abajito está la opción para dice hola mi vidas otra vez está arriba y está abajo ¿ok? ¿ok? ¿estamos conformes? sí siguiente y acá la misma tenor ahora vamos al revés tráeme a toda la gente de Perú ¿sí? pero vamos con el por ejemplo hola con actitudes ¿qué actitud quieres? actitud por ejemplo agente de líder liderazgo de equipos listo miren son 200.000 personas que tienen esa actitud supuestamente son líderes ¿no? supuestamente ¿no? ok entonces marco acá ¿pero qué quiero? agente solamente joven 18-24 23.000 ya está y por ahí antes que se queje su compañera como no soy machista mujer ya mujer solamente mujeres 8.000 ¿sí? entonces miren voy a en todo el Perú las las personas que tienen una actitud de liderazgo en equipo mujeres 18-24 ¿cuántos son? 8.000 ¿no? entonces acá siguiente y listo ahora importante voy a hacer un zoom ¿cuánto cuesta esta campaña? antes ¿cuánto costaba click? 2 dólares ¿no? ¿cuánto cuesta esta? 0.10 centavos convirtiéndolo a sol ¿cuánto vendría a ser? ¿20 céntimos? ¿30 céntimos? por ahí 30 céntimos por cada envío por cada envío ¿sí? si multiplicamos esta cantidad de ¿cuántas mujeres habían? 8.000 ¿no? sería 8.000 por 0.30 ¿no? ya eso es lo que se gastaría ¿ahí llena de plata? hacemos la prueba ¿no? son 2.400 soles que se gastarían en hacer ese envío ¿sí? ¿ok? esto es como que más directo ahora hay usuarios a ver levanten la mano ¿quién estarían conformes que están en su cuenta personal de Linkedin y les llegan mensajes ustedes emocionados porque les llega un mensaje de un reclutador ¿no? y ya mirad cuál es publicidad ¿no? y lo eliminan ¿quién están de acuerdo en que les llegue publicidad a su bandeja de mensajes? levanten la mano ¿quién están de acuerdo que les lleguen mensajes? 1 2 3 4 ¿ves? el resto el resto no entonces depende de ustedes que tienen que evalúen si anuncio de texto este tipo de anuncios o el anuncio patrocinado ¿sí? depende también del giro de negocio ¿ok? entonces con eso estaríamos terminando no se olviden por favor de esa parte importante no cometan el error de invertir sin antes generar contenido eso grábenselo en la cabeza ¿sí? primero genera contenido de valor y después ya hago anuncios porque cuesta caro cuesta caro entonces tienen a ver bueno eso sería todo alguna duda pregunta que tengan ¿sí? gustosos de contestar hola ¿cuál sería la aplicación para comercio exterior de esta herramienta? ¿cuál, cuál, cuál? para comercio exterior para exportar para importar bueno básicamente acá tú puedes seleccionar en la anterior en esta opción que está acá en la segmentación del público tú puedes segmentar a qué país quieres dirigirte ¿no? y básicamente orientarlo de acuerdo a la segmentación que tú quieras o sea si ves con todo el tema de paltas ahora que está de moda el tema de arándanos acá puedes segmentar de repente por el sector de la empresa ¿no? o por un cargo en general y por el país o sea digamos que toda la segmentación que tú hagas se hace acá en esta pantalla no hay atracción más no hay atracción más ¿sí? y lo haces desde acá porque la plataforma de móvil es un poquito complicada así que es mejor recomendable hacer cuando hagan campañas pagadas en LinkedIn aprovechando háganla de una PC o una laptop móvil todavía está un poco complicado pero sí todo tienes que hacerlo desde acá no hay otra no hay otra ¿alguna otra pregunta? un segundo ahí va nuestro compañero para ¿cuál crees que sería la diferencia entre entre tener un Facebook para empresas y un LinkedIn para empresas? es que son perfiles diferentes por ejemplo ¿no? si si ustedes son dueños que venden filtros de agua ¿no? filtros de agua construcción de plantas tratamiento de agua ¿uno para qué entra a Facebook? normalmente ¿cuál es la necesidad de entrar a Facebook? por ejemplo en toda la charla he visto más o menos a 15 personas que han estado escuchándome y con el celular ¿no? y seguro han estado en Facebook o en el WhatsApp ¿por qué he entrado a Facebook? ¿cuál es la misión de entrar a Facebook? ¿para qué he entrado a Facebook? para enterarme del chisme de la persona mi amigo ¿sí? para ver cómo está el maldito que me dejó o la maldita que me dejó ¿no? ¿ok? está mejor que yo o un amigo ¿no? ¿ok? o donde comió ¿no? cuando ustedes van a algo y etiqueto aquí comiendo ¿no? ahora seguro han puesto acá etiquetando acá en la charla escuchando a este aburrido ¿ok? ¿no? ¿cierto? así dice ¿no? en Facebook es para digamos que lo resumimos así Facebook es para clientes finales productos consumidores finales en cambio LinkedIn es mucho más corporativo mucho más es más la comunicación es mucho es diferente también no puedes poner memes por ejemplo no se usan mucho los memes en LinkedIn en Facebook sí pues ¿no? y LinkedIn es más orientado a conseguir clientes pero corporativos corporativos eso es como que la diferencia ¿no? ¿alguna otra pregunta? en estas búsquedas en las palabras claves por ejemplo cuando yo tengo un hostel ¿no? entonces es el mundo me tengo que darle una publicidad porque viene de Europa o de de todo lado entonces cuando ahí es la dificultad no sea como ahorita usted acaba de poner Perú Argentina entonces ¿cómo como haríamos? porque ahora también estamos hablando de un comercio internacional es un producto que también estamos vendiendo al exterior a todo el mundo ¿no? la primera pregunta sería ¿quién es tu público objetivo? ¿empresas o clientes finales? sí como en Facebook serían clientes finales y para esto estoy buscando agencias de viaje personas que que trabajan con agencias de viaje todo eso la mecánica cambia en Facebook tú buscas personas que estén interesadas en viajes supongamos en Facebook tú buscas personas que estén interesadas en viajes en viajar todo el tema y en LinkedIn no buscas esas personas aunque podrías buscarlas pero va más orientado a empresas que tienen una agencia de turismo entonces el corte es diferente y la segmentación también es diferente entonces si tú vas a invertir en LinkedIn evita que consigue supuestamente clientes finales ¿no? consumidor final sino busca empresas busca empresas o socios o básicamente inversionistas o socios que quieran trabajar contigo pero para eso para generar eso tú tienes que generar al menos trata de generar un poco de contenido en la página porque si no lo mismo que nada ¿sí? lo mismo que nada ¿sí? ok credibilidad exacto muy buena palabra ¿alguna otra pregunta? ¿nadie más? ok entonces yo voy a preguntar un pasaje Lima Huancayo Lima sin retorno ok entonces bueno acá otra vez le dejo mis datos para que lo puedan chequear si es que no hay más preguntas y cualquier consulta que tengan de repente no tienen un poco de miedo a hablar en público ¿no? porque estamos saliendo a nivel nacional e internacional ¿no? nos ven en Japón China Corea España ¿no? Perú ¿sí? me pueden mandar un whatsapp acá están mis datos vamos a ver acá listo muchísimas gracias por su asistencia valoro mucho que hayan estado acá y hasta una próxima oportunidad cuídense